Yo te di, te di mi sonrisa, mis olas de amor, mis días de sol, mi cielo de abril. Yo te di, te di mi calor, mi flor, te di mi dolor, te di mi verdad, mi yo, te di lo que fui. Te ofrecí la piel de mis manos, mi tiempo mejor, mi humilde rincón, mi noche sin ti. Mi vida, mi libertad y un poco de amor, lo poco que fui, mi amor, lo poco que fui. Y tú te vas, que sea feliz, que olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Y tú te vas, que sea feliz, que olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Yo te di, la luz de mis ojos, mis olas de miel, mi llanto de hiel, mi respiración. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Y yo en mi ventana 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 veré la mañana vestirse de gris y tú te vas, que sea feliz, que olvidarás de lo que fui y yo en mi ventana veré la mañana. Vestirse de gris y tú te vas, que sea feliz, que olvidarás de lo que fui y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Y tú te vas, que sea feliz, que olvidarás de lo que fui y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Y tú te vas, que sea feliz, que olvidarás de lo que fui y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. La 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 la... La 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 la